Muy bien niños y niñas, de verdad que todo aquel que ha ido a Colepato, al Salto de Leno, a cualquier otro lugar que hayamos mencionado, de verdad ha quedado entusiasmado con ese lugar. Pero le digo algo, que hay lugares mucho más épicos. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a seguir esta hondo eso si no tanto hay para que quitar los épicos luego 8 por 8 voy cansado loco, no cansado, si no se va grave yo voy moco bestia, cuando yo lo fui a buscar lo único que me dijo a mi mismo fue nada más me salve el mogo bestia, de Vangeli la creta loco el salto de los luces entre paréntesis y tenerte ay señor miren muy alto vamos a bajar y vamos a rodear te recuerdo que son las cinco de la tarde ya y que estamos en Bogotá en un lugar que nunca habíamos visto, anoche se las 7 y ya está la casa de carolina, que buen servicio vamos a bajar Únicamente voy a grabar esta parte y me voy Devuélvase Dejamos al salto de los linces Vámonos Vámonos mañana ya 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 Vámonos mañana ya